Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Les doy la bienvenida a un nuevo video de Filosofía en Red, un espacio pensado para difundir contenido filosófico. Yo soy Lautaro Dapelo, profesor de filosofía, y hoy volvemos con otro video de lo que llamamos Memesofía, o sea, la sabiduría de los memes. El filósofo del que vamos a hablar hoy es Sócrates. Yo ya hice un video sobre Sócrates en este canal hace unos meses, con otra calidad de video, o quizás un poquito peor, pero bueno, vamos tratando de aprender en este medio. Pero bueno, sobre memes no hemos hablado, memes y Sócrates, así que vamos a hacerlo en este video. La idea, como en los otros videos de la Memesofía, es utilizar a los memes como disparadores para poder hablar sobre el pensamiento de los filósofos. Así que bueno, comencemos. Bueno, en el primer meme tenemos ahí a Bob Esponja y a Patricio. Sócrates respirando dice, y Platón le dice a alguien, anota esto, anota esto. Como sabemos, calculo que saben, que Sócrates nunca escribió nada, sino que todo lo que se conoce de su pensamiento y de su vida, de su pensamiento principalmente, fue escrito por Platón, en lo que hoy conocemos como los diálogos platónicos. Son diálogos en los que el protagonista, en la mayoría de ellos, es Sócrates. Bueno, ¿qué era lo que escribía Platón o lo que demostraba más o menos en sus escritos en relación a Sócrates? Lo que podemos llamar como sabiduría socrática. ¿Cuál era esa sabiduría socrática? Lo que tenemos acá en este meme. Sócrates dice, yo solo sé, inhala, que no sé nada. La frase más famosa de Sócrates era esa, solo sé que no sé nada. O sea, lo único que sé es que no sé nada. ¿Cómo llega a esa conclusión? Después de tomar conciencia de que hay un montón de cosas en su vida que no sabe, que no conoce, que no comprende. Pero esta frase, solo sé que no sé nada, se puede traducir también como poder tomar conciencia de la propia ignorancia. Si somos ignorantes en determinado tema, ¿por qué no admitirlo? Sócrates admitía su ignorancia sobre un montón de temas, entonces de ahí deriva su frase, solo sé que no sé nada. Quizás es la frase más conocida de la historia de la filosofía, y por qué no, la que más influyó en la historia del pensamiento occidental. Porque pienso, para poder filosofar, es necesario tomar conciencia de la propia ignorancia. O sea, como que es un primer paso para hacer filosofía. Por esto, la famosa y la genial frase de Sócrates, yo no fui, perdón, me confundí, la famosa frase de Sócrates, solo sé que no sé nada. Por eso tenemos al membre de los Simpsons que dice, vamos Sócrates, di lo tuyo. Y está Bart ahí, yo solo sé que no sé nada. Bueno, Sócrates, para llegar a esta conclusión, tenía que estar mucho tiempo pensando, mucho tiempo caminando, mucho tiempo afuera de su casa, y él tenía una mujer e hijos. Entonces, como estaba todo el día pensando y todo el día hablando en la plaza, nunca llevaba plata a la casa, no llevaba comida. La mujer estaba enojadísima con él, y con razón. Es la tremenda, la estructura patriarcal que había en Atenas en esa época. Entonces, como venganza, Jantipa, la mujer de Sócrates, le hizo esto que están viendo acá. Lo bañó. Sócrates estaba sentado en la puerta de la casa, y viene Jantipa y le tira con algo sobre la nuca, con un líquido, que es ese líquido, orina. Así que bueno, es un grabado, es lo que están viendo acá, muy famoso, porque la anécdota haya ocurrido o no, que se supone que sí, es por lo menos divertida. Así que bueno, Sócrates se la pasaba en la plaza de Atenas, hablando, pensando, estando con gente todo el tiempo, y les hacía preguntas. Y esto generó una catarata de memes que les voy a mostrar ahora. Miren, el primero, Sócrates corriendo a los atenienses en la plaza. Segundo, todo el mundo en Atenas con los oídos tapados, y Sócrates con una trompeta haciendo preguntas. Perdón, los atenienses corriendo, y viene Sócrates atrás con preguntas. Y el último, que es el que a mí más me gusta, me pareció más divertido siempre, es este. Sócrates con sus preguntas, viene corriendo a los ciudadanos atenienses. Es fantástico. Así que bueno, era como que un poco, algunos le escapaban a Sócrates, pero muchos otros lo seguían, porque Sócrates era un tipo muy sabio, y era fascinante, por lo que se cuenta, por lo que se conoce, escucharlo hablar, escucharlo pensar, escucharlo argumentar sus ideas, etc. O por lo menos, las preguntas que planteaba. Bueno, y cuando atrapaba a los atenienses, ¿qué les hacía? Lo que estamos viendo acá en el meme, también de Bob Esponja. Bob Esponja y los Simpsons nos dan un montón de memes, es fantástico. Sócrates está dando de comer a cualquier ateniense que está atado, que no puede escaparse, que le está dando de comer su método socrático. El método socrático, yo ya lo hablé y lo expliqué en el otro video, que si quieren vayan a verlo. Es un método que consiste en dos partes. Entonces, la primera parte es la refutación. O sea, les hacía ver a las personas a través de preguntas que lo que decían saber, no lo sabían en realidad. Entonces, era como una especie de pantalla o máscara. Eso pasa mucho cuando alguien, digamos, habla sobre un tema que no conoce, y Sócrates estaba rodeado de políticos, de gente muy importante ahí en Atenas. Entonces, era como, bueno, era su estrategia para demostrar que la otra persona que decía saber, en realidad no sabía y no podía admitir su propia ignorancia. Y la segunda parte del método socrático es la mayéutica, que la mayéutica es el arte de dar a luz nuevos conocimientos. Sócrates, a través de preguntas, ayudaba al otro, y él mismo también, a generar nuevos conocimientos para tratar de entender mejor los conceptos, digamos, las cuestiones de la vida cotidiana, de la vida política, etc. Sócrates le preguntaba a todo el mundo qué es la verdad, qué es la justicia, qué es el bien, qué es la valentía, etc. Entonces, mucha gente terminaba odiando a Sócrates, porque Sócrates los dejaba como humillados de alguna manera. Imagínense que hacía quedar a gente poderosa como unos ignorantes. Entonces pasó lo que vemos en el próximo meme. Está Sócrates y dice, cuando me ofrecen una cerveza, dice, no, gracias, yo pura cicuta. ¿Por qué? Porque Sócrates lo llevan a juicio, lo terminan condenando a muerte, y hay una famosa imagen, una famosa pintura, que está Sócrates a punto de tomar la cicuta con una mano y con la otra mano, señalando hacia arriba. La cicuta es un veneno mortal. Pero bueno, Sócrates a través de este acto quedó en la historia. ¿Por qué? Porque eligió morir antes que dejar de filosofar. Eso fue un acto tremendo, y un acto... A ver, si Sócrates en ese momento hubiera podido elegir, pedir perdón de alguna manera, y elegir alguna otra condena, porque en esa época se podían elegir otras condenas. Pero bueno, él eligió morir. Eligió la pena de muerte, pero de esa manera quedó en la historia como una especie de mártir del pensamiento. Así que bueno, con esto daríamos por finalizado este breve video sobre Sócrates, que un poco también es... Es un poco en forma de chiste, pero también un poco la idea es usarlo como excusa para hablar sobre el pensamiento de Sócrates, y por qué no, estimular algunas ideas. Por eso la idea es que este video, y todos los del canal, y todo lo que estamos haciendo, es que sea una invitación para entrar en el mundo de la filosofía, que empiecen a leer, o a buscar algunas otras cosas. Así que bueno, espero que les guste. Si les gusta este tipo de contenido, suscríbanse, denle like al video, y todas esas cuestiones que hacen que también yo me entusiasme, y que tenga más ganas o haga más videos de este tipo. Así que bueno, nos vemos en el próximo video. Saludos.